¡Apoplejía, dispepsia, epifanía, epigráma, metagénesis, hipérbole, paralogismo, paroxismo, paratetismo, perífrasis, sinagoga, sinopsis, sístole, telémetro, telepatía. Aplicando la memoria, ustedes pueden llegar a saber tantas cosas como yo. Ustedes tienen que entender que la humanidad, en sus largos años, en sus miles de años que tiene de recorrida, ya las cosas todas están dichas, ya las cosas, desde que existen los griegos, ya no hay otra cosa que inventar, ya todo está inventado. ¿Y qué cerca les queda a ustedes? ¿Qué cerca les queda, estimados alumnos? La biblioteca. Consulten ustedes su biblioteca. Ahí estará todo el acervo cultural que ustedes necesitan. ¿No es maravilloso acercarse tanto a la cultura en este sentido? La memoria, aprenderse de memoria todas las frases. ¿Y no es bello tener la frase, la frase ideal en el momento preciso, aquella frase célebre? Y decirla, saberse el texto correctamente. Saber todos el autor y la bibliografía de este autor. ¿No nos acercamos así a la cultura? ¿No es esto un avance en la cultura general de cada individuo? Por eso les digo que tienen que aplicar la memoria y aprenderse punto por punto, parte por parte la oración que van a decir. Bien, vamos a un ejemplo. A ver usted, señor Ramírez, deme la definición de las oraciones afirmativas. Bueno, es como cuando se dice algo que es cierto. Bueno, que está pasando. O sea, este, bueno, ya... Siéntese, idiota. ¿Se imagina usted acaso que está descubriendo un nuevo sol? Tiene un 4 por petulante. ¿Y sabe usted lo que es petulante? A ver, coja su diccionario, ábrelo usted en la página 1052 y lea, petulante. No tiene que buscar mucho ni buscar una nueva definición. Ahí, petulante. Osadía, soberbia vana, mala crianza.